Buenos días a todos, les agradecemos muchísimo que estén presentes en la unidad fiscal de Rufino. Se encuentra presente el señor fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, el doctor Julio de la Sábal. Como fiscal regional, antes de cederle la palabra al doctor Julio de la Sábal, quiero tomar parte de esta inauguración en algo que es muy sencillo pero muy importante. Que son aquellos que hicieron posible el logro de las instalaciones que hoy se inauguran en la unidad fiscal a cargo del doctor Mauricio. Jorge Luis Mauricio, Julio Mauricio. Personal de mantenimiento del SAMCO en cuanto a la Cámara GESEL que acabamos de inaugurar en SAMCO, ellos han sido hacedores principales de las obras que hoy inaugura el señor fiscal general. Han colaborado también a Ileni Gelmo, Shirley Polidori, Ignacio Ramanzín, Anducín Florencia, Aldana Brarda, Melina Foglia y Martín Escribano. Y Natalia Cuesta. A todos ellos, personalmente como fiscal regional, les quiero agradecer. Es un esfuerzo personal que han puesto en mucho más de lo que les puede exigir su función, su cargo para los que están en el Ministerio Público. Solamente la comunidad con el tiempo y a través del tiempo se va a dar cuenta lo que significa haber creado lo que crearon, una Cámara GESEL de la característica de Cámara GESEL que reúne todas las condiciones de protocolo científico, como así también lo que tiene que ver con una sala de reconocimiento que asegure la preservación de la identidad del sujeto reconociente y los sujetos distractores y sujetos a ser reconocidos. Forma parte vital de las garantías de un proceso penal que se digne de llamar tal, como así también es importante las nuevas instalaciones que tienen que ver en la sala de criminalística. Ahora, todo en definitiva es una contribución, es un esfuerzo del Ministerio Público de esta unidad fiscal de Rufino para el bien de la comunidad. El solo hecho de significar que se tenga Cámara GESEL y que no se tenga que trasladar víctimas, imputados, jueces, defensores y fiscales lejanamente a la ciudad de Rosario para realizar esa actividad es algo increíble y hay que destacarlo. Muchísimas gracias y aplauso para todos ellos, por favor. Doctor de la Zaval. Buenos días y agradecido por la presencia de todos ustedes. Uno de los grandes problemas que tuvo la justicia penal fue que históricamente se centró en el problema del imputado y abandonó absolutamente a su suerte a la víctima. La víctima en el sistema penal, y esto lo puedo decir después de haber sido 30 años juez, la víctima en el sistema penal era alguien que molestaba, porque en el sistema penal se había juzgado que el que había cometido el delito debía ser atendido para merecer la pena y la víctima debía acudir a donde pudiera. Eso se reflejaba cotidianamente en los juzgados, donde uno veía que si una víctima acudía, se le terminaba diciendo, usted no es parte, y la víctima quedaba sin saber qué hacer. En el nuevo sistema penal, en el nuevo código procesal que rige nuestra provincia, se modificó eso. Fue uno de los ejes sobre los que se estructuró la reforma. Acordarle derechos a la víctima. Derechos que, primero son derechos al respeto de su propia dignidad, y después también son derechos para que pueda, en la medida que ella lo desee, perseguir al delincuente, perseguir a aquella persona que le hizo daño a ella o a su familia. En este sentido se encamina lo que ahora en este momento estamos inaugurando, en tratar de asegurarle a la víctima la dignidad. La víctima ya ha sufrido un daño. Tratemos por lo menos de no profundizar ese daño cuando nosotros estamos haciendo la investigación. Este es un punto sobre el que la Fiscalía presta especial atención, y sobre el cual el fiscal de acá de Rufino ha trabajado muchísimo. Han visto ustedes, y si no lo van a poder ver a continuación, distintos temas. Por ejemplo, venimos de inaugurar la Cámara GESEL. ¿Qué importancia tiene la Cámara GESEL? La Cámara GESEL tiene fundamental importancia, en otros aspectos, pero fundamental importancia en el tratamiento del menor de edad, la menor de edad que ha sido víctima de algún atentado, casi siempre y desgraciadamente, de índole sexual. El tratamiento que debe merecer ese chico, esa nena, es un tratamiento que debe evitar profundizar el daño. Y uno de los recursos que se ha obtenido, que se ha logrado, es esa Cámara GESEL, donde se puede contemplar, es un ámbito donde el nene, la nena, puede declarar, pero no está considerando, no está percibiendo, que al mismo momento se está analizando su conducta. Esto, como acaba de decir también el doctor, es un paso adelante muy importante, porque evita los desplazamientos. Pero también es muy importante lo que ha hecho acá el doctor Clavero, tratando de establecer un pequeño ámbito donde la víctima, cuando concurre a la Fiscalía, se encuentre en una situación relativamente amigable, por lo menos que no se vuelva a sentir ofendido. Y en este sentido nosotros vamos a seguir trabajando. La Fiscalía, cuando se puso en funcionamiento en la provincia, eligió para estar en su escudo la siguiente expresión, junto a la víctima, el Ministerio Público de la Acusación, junto a la víctima. Esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer, mantenernos junto a la víctima, para entre los dos tratar de hacer justicia. Somos todos conscientes, somos todos, que estamos pasando por un momento de la sociedad tremendamente conflictiva. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible desde el ángulo que a nosotros nos corresponde para castigar al delincuente. Pero no queremos hacerlo cometiendo otro pelías nuevamente sobre la víctima. Felizmente, aquí en Rufino se ha logrado una muy buena integración entre la Fiscalía y la sociedad. Entre la Fiscalía y la comunidad. Esperamos que esto pueda seguir adelante y voy a aprovechar para saludarlo al Fiscal Regional y al Fiscal Equidez Rufino por la tarea que han realizado. Y muchas gracias a todos ustedes. Hacemos el corte de cintas, por favor. Y después pasamos adentro, que hay un pequeño break pequeño. Vamos a pasar un videíto con todo lo que se fue haciendo durante las tres horas. Muy bien. Quedan invitados a recorrer la sala. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.